¿Mieres mucho gente y autostop? No mucho. Porque el tren y el autobús. Por esta ronera? Por esta ronera. Por ir por la dirección de... Por la dirección de... Por la dirección de... Ah, ¿qué es mi driver? Hola, bien. Y luego, a mi no, y luego. Ha! Hey, gui. Bye. So I got picked up again. I was riding my bike and I got picked up. He was laughing. He was like, what the f**k are you doing? And yeah, so this is how I hitched the bike. Y Santiago. Here is the Seminor Menor. And here's my mouth.